es el mitote deportivo a través de Radio Lobo ciento seis punto cinco en este lunes con gusto le presento la información lo más relevante al deporte iniciamos en este lunes el mitote deportivo Manchester City es campeón de la liga premier el Manchester City retuvo el domingo el título de liga premier de Inglaterra asegurándose en primer lugar con una goleada cuatro por uno como visitante contra el Big Town en la última fecha de la temporada el City sumó 98 puntos uno más que el Liverpool que terminó segundo con una victoria dos por cero como local sobre el New York Hampton al cierre de la competencia marañida por el título vista en la liga inglesa el City comenzó perdiendo pero consiguió su decimocuarto triunfo consecutivo y se convirtió en el primer equipo que gana campeonatos consecutivos desde el año dos mil nueve la Real Sociedad alarga la pesadilla del Real Madrid de defensa mexicano Héctor Moreno de titular Real Sociedad le dio su victoria ante el Real Madrid tres por uno el duelo celebrado en el estadio municipal de Anueta en la fecha número treinta y siete de la liga de España es el otro campeonista Brajín Díaz abrió el marcador al minuto seis con una asistencia del francés Karim Benzema del minuto veintiséis mi clemerino metió un buen gol gracias a un pase taco por parte brasileño William José para poner el marcador tres por uno Héctor Herrera confirma su baja para la copa oro dos mil diecinueve era un secreto a voces Héctor Herrera confirma su baja de la copa de oro dos mil diecinueve debido a que buscará recuperarse de la intensa carga física a la que se sometió esta temporada no disputó más de cincuenta partidos además le declara este tiempo para cerrar su fichaje con el Atlético de Madrid Herrera ha sido un inamovible del medio campo tricolor sin embargo el jugador del Porto ya se había comunicado con Gerardo Sartamartino sobre su decisión capitán terminó contrato con el Porto todo apunta que Atlético de Madrid sería su próximo destino FIPS 117 consigue boleto para el Mundial de Brasil dos mil diecinueve Bementa siempre estuvo presente y se consiguió este domingo la selección mexicana FIPS 117 consiguió su clasificación al Mundial de Brasil dos mil diecinueve tras bolear cinco por uno al Salvador en los cuartos de final del Pro Mundial de la CONCACAF Cruz Azul por fin se le quitó el miedo pero fue demasiado tarde dos perspectivas una misma realidad Cruz Azul por fin mostró que puede jugarle sin miedo a la América sin embargo la demostración llegó demasiado tarde el triunfo un gol por cero en la vuelta de cuartos de final no fue suficiente por lo que las águilas se instalaron en las finales un global tres por dos otra vez el Cruz Azul la Cruz Azul león se fueron los partidos de vuelta de la liguilla mexicana en clasura dos mil diecinueve Tigres uno Pachuca uno un global dos por dos pasa Tigres León dos Club Tijuana uno un global cinco por dos pasa el León Cruz Azul uno América cero global tres por dos pasa al América Monterrey uno Necaxa cero pasa el Monterrey será el clásico regio nuevamente Monterrey se enfrentará al Tigres y el América se enfrentará a León serás el día de mañana con más información más seco mito tema deporte desde California hasta Wichita Kansas el mito deportivo a través de Radio Lobo 106.5 Por fin. Pensado 16.9 k